Aproximadamente 250 bailarines participaron en la octava versión del Festival Internacional Surbreaker Chile, que en esta ocasión se desarrolló en el gimnasio Nassim Nome de Linares, los días 11 y 12 de este mes. Para los organizadores el evento fue todo un éxito y agradecieron a diferentes organismos públicos como privados, quienes colaboraron para que este evento cultural y deportivo saliera adelante. Estoy muy feliz porque este año el Hip Hop cumple 50 años y estamos viendo cómo la gente está reaccionando a estos movimientos urbanos, a este deporte que ya es un deporte olímpico como es el Breaking y estamos felices porque tuvimos 250 competidores de todas partes de Latinoamérica, Brasil, Argentina, Perú, Venezuela, Colombia y realmente con un nivel increíble y estamos muy contentos, muy emocionados porque se dieron las condiciones, tuvimos el apoyo de la municipalidad, tuvimos el apoyo del gobierno regional, del Ministerio de la Cultura, del Arte y del Patrimonio, del Canal 30, tuvimos el apoyo de toda la comunidad linarense, de la especie de WOW, de Carpe Diem y logramos llevar a cabo este gran festival. Para los protagonistas el nivel de los bailarines de Breaking era muy alto y claro, cómo no iba a serlo si estaban sobre la mesa grandes premios y el reconocimiento de ser los mejores de Latinoamérica. Yo vine hace tres años más o menos, en la época del estallido y bueno, ahora que volví me pareció un nivel mucho más grande, increíble, también bueno, vinieron de todas partes también, así que también se debe dar por eso y también porque la evolución se está dando, está llegando, así que nada, hay que seguir siempre, mantenerse constantes, mantenerse entrenando y mantenerse motivados, no frustrarse porque uno pierde, porque el único que pierde es el que desiste. El mejor equipo crew se lo llevó el país trasandino, quienes recibieron como premio una suma de 1.500.000 pesos chilenos, además del reconocimiento del jurado y del público, el equipo ya está pensando en otros desafíos. La idea es poder llevar al grupo afuera, a Europa o a otro continente. Estamos planeando ir a Taiwán igual, así que bueno, estamos con eso, así que si no quieren ayudar. ¿Qué te pareció la producción del evento? La verdad que sí, es uno de los eventos más altos de nivel que he ido, llevo hace 10 años bailando y creo que es la primera vez que me siento tan así como en buen nivel y la verdad que sí, me gustó mucho. En la categoría de Big Girl, 1 vs 1, el premio se quedó en casa, puesto que la chilena Valentina Núñez, oriunda de la capital, se consagró en el primer lugar y obtuvo el ticket que le permitirá competir en el evento internacional Taipei B-Boy City, que se realizará en Taiwán. Increíble, segunda vez que vengo, hace varios años ya que vine y ha sido hermoso, un gran aprendizaje, batallar con compañeras de otros países, su energía, su danza, fue de mucho aprendizaje y además como para ponerme yo en lo que he estado practicando, ponerla así en marcha, así que es genial. ¡Gracias! 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 ¡Argentina! ¡Gracias!